La Reserva Natural de la Laguna de Fuente de Piedra es sin duda... ...uno de los tesoros naturales más importantes de Andalucía. Un destino fantástico para los amantes de la naturaleza... ...en especial de las aves, ya que aquí se encuentra... ...una de las mayores colonias de flamencos de toda Europa. Un paraje rebosante de colores y contrastes... ...donde el blanco de la sal... ...se combina con el rico colorido de sus aves... ...y el verde siempre presente del olivar. Comenzamos en el municipio de Fuente de Piedra... ...situado al norte de la provincia de Málaga... ...en el centro geográfico de Andalucía. Una villa que navega entre olivos... ...y en la que la presencia del agua... ...ha determinado el asentamiento humano desde la prehistoria. Nuestra ruta comienza en la Plaza de la Constitución... ...aquí se encuentra la razón por la que esta población... ...ha sido motivo de peregrinación a lo largo de la historia... ...la Fuente de Piedra... ...de aguas considerada milagrosa durante siglos... ...que ha dado nombre al municipio. En la misma plaza, el visitante puede disfrutar... ...de la cocina malagueña, en este restaurante. Platos contundentes, aderezados con el mejor vino... ...un auténtico festín con el que tomar fuerzas... ...para continuar con nuestra jornada. Y muy cerca de la Fuente... ...nos encontramos con la Iglesia de la Virgen de las Virtudes... ...patrona del pueblo. Sin salir de la plaza, aprovechamos para degustar... ...y llevarnos un sabroso recuerdo de nuestra visita. Esta empresa familiar... ...entregada en cuerpo y alma al cultivo del olivo... ...lleva más de 20 años ofreciendo... ...uno de los mejores aceites de oliva virgen extra de Andalucía. Desde el principio tuvimos también muy claro que queríamos hacer... ...más que aceite de oliva, auténtico zumo de aceituna... ...de una calidad extraordinaria... ...por eso la almazara y la envasadora... ...están al servicio del campo y no al revés... ...y por eso también, solo molemos y solo procesamos... ...aceitunas que hayamos nosotros producido. Música... Música Pero si por algo es conocida Fuente de Piedra es por su laguna Extendiéndose sobre el horizonte como un manto blanco la Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra es considerada uno de los parajes naturales de mayor valor ecológico de Europa Música El centro de visitantes José Antonio Valverde es el punto de partida de cualquier viajero dispuesto a recorrer la zona Aquí puede encontrar información sobre la historia y la riqueza natural de la laguna y en especial de su huésped de honor, el flamenco común Es una ave emblemática, una ave que atrae al visitante a conocerlo, a verlo porque sus características de ave zancudas y patas largas, esos tonos rosas, la concentración como ave colonial y el hecho de que Fuente de Piedra acoja en un momento determinado más de 50 o 60 mil flamencos en la laguna, pues lo hace muy llamativo y eso determina que sean muchas las personas que venga exclusivamente a ver los flamencos en la laguna de Fuente de Piedra Partiendo de este centro podemos disfrutar, acompañado siempre por el canto de las aves de cualquiera de los dos itinerarios existentes la ruta del laguneto y el sendero de las albinas Los numerosos miradores repartidos a lo largo del recorrido son el lugar ideal para obtener las mejores imágenes de los flamencos Este es uno de los destinos favoritos para los aficionados al turismo ornitológico que acuden a esta reserva natural, cada año, desde todos los rincones del mundo Un entorno privilegiado para la observación del flamenco rosa además de ser un área de invernada y de paso de muchas otras aves Continuamos nuestro camino hasta esta acogedora casa rural Situada a pocos minutos de la laguna, nos ofrece un alojamiento confortable y de calidad dentro del municipio Nuestros clientes en gran medida vienen buscando la laguna No todos vienen a hacer una visita tranquila y a ver bucólicamente a los flamencos sino también tenemos muchos visitantes profesionales Tenemos fotógrafos, hay también ornitólogos Y muy cerca de la laguna, en un típico cortijo andaluz encontramos un lugar muy especial En este refugio dan cobijo a casi un centenar de burros Llegados de todos los rincones de España Aquí podemos disfrutar de la experiencia de colaborar con las tareas de cuidado de los animales E incluso apadrinar a uno de ellos Ponemos rumbo ahora a una de las bodegas más populares de toda la provincia de Málaga No en vano llevan más de 100 años alegrando los paladares de medio mundo Con su producción de vinos con denominación de origen Málaga y Sierras de Málaga Dentro de Sierras de Málaga elaboramos blanco, dos monos varietales, uno de verdejo y otro de chardonnay Y después elaboramos un rosado con la variedad Sira y un tinto joven y otro de crianza también con la variedad Sira Ya luego en la denominación de origen Málaga con las variedades Moscatel, Morisco y Pedro Siménez Vinos modernos y también vinos tradicionales Elaborados con la experiencia de toda una vida Embajadores de su tierra Capaces de transmitir en sus aromas el sabor de la provincia de Málaga Dejamos atrás Fuente de Piedra para encaminarnos hacia el municipio cercano de Humilladero Una villa que hunde sus raíces en la historia Junto a esta cruz de Humilladero cuenta la leyenda Que el infante Don Fernando juró no envainar la espada hasta haber tomado la ciudad de Antequera En las faldas de la Sierra de Humilladero se encuentra este camping Un lugar ideal donde descansar y desconectar de las tensiones del día a día Perfecto también para los más inquietos Los aficionados al deporte y la aventura podrán vivir aquí toda una experiencia Gracias a sus recorridos en altura y su tirolina Numerosos senderos atraviesan esta sierra poblada de Pino Carrasco Un paraje donde se respira aire puro y se disfruta en contacto con la naturaleza Aquí el deporte rey es la bicicleta de montaña Nosotros ofrecemos desde rutas sencillas por aquí por la Sierracilla O por la laguna de Fuente Piedra que cualquiera puede hacer con la familia Con los niños, sobre todo para dar un paseo y para echar el día O bien rutas un poquito más técnicas ya buscando un poco la acción del mountain bike propio Las numerosas rutas y carriles que ofrece esta sierra La convierten en un paraíso para los amantes de la naturaleza La laguna de Fuente de Piedra Un paraje donde los colores de la naturaleza y la magia del lugar Se conjuran para ofrecer al visitante una experiencia inolvidable Humilladero y Fuente de Piedra Dos municipios malagueños para disfrutar con los cinco sentidos De una tierra virgen que también sabe a olivo y a uva Lugares donde poder dejar volar la imaginación